Hola amigos de YouTube, en este video te veré acerca de quién fue Mahatma Gandhi. Ante todo, quiero agradecer que me estés siguiendo en Facebook, Twitter y Google Plus. Si no lo haces aún, te invito a que lo hagas. Los links están en la descripción del video. Te invito a que te suscribas, a que me sigas y compartas estos links. Muchas gracias. Mohandas Karamshat Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en el RAF británico. Desde 1918, Gandhi figuró como el líder y uno de los principales precursores del movimiento nacionalista india. Instauró novedosos métodos de lucha como la huelga del hambre, la cual permitió ganar la independencia o ganar la guerra sin ningún tipo de violencia. Es decir, con la simple protesta de no trabajar, de no comer y ese tipo de métodos. Siempre se caracterizó por defender la no violencia frente al dominio británico. Fue encarcelado en varias ocasiones, por lo cual se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la conferencia de Londres, en la cual proclamó la independencia de India, la cual estaba bajo régimen británico hasta el momento. Gandhi murió el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi, capital de la India. Muy bien, ahora conoces un poco más acerca de este personaje y espero que este video haya sido de agrado para ti. Gracias. Como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia, publica en la sección de comentarios de abajo. Yo siempre trataré de responderte. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Eso fue todo por el video de hoy y espero verte en el siguiente. Gracias. Gracias.